Vamos a ver componentes mecánicos de los frenos, tenemos nuestra cámara doble, doble de frenado, nuestro tornillo de ajustador, si ese tornillo de aquí de un lado llega a estar aquí acoflado, este ya no sirve, este freno de emergencia ya está deshabilitado, ya no funciona, tenemos nuestra base para lo que es la cámara de frenado doble, nuestro ajustador, espaciador o matraca, está acoplada por medio de un estirado a lo que es el gavilán o el tornillo del EVNS, lleva a su base ese tornillo del EVNS y adentro hace contacto con lo que son las brazos y los rodillos, ya fijan aquí tenemos nuestra balata, tenemos nuestro tambor, tenemos nuestros resortes, acá están resortes de fijamiento, de fijación, nuestros resortes de retorno, aquí debemos de inspeccionar que el tambor no tenga grietas, que no esté contaminado con aceite, es fácil de manucionar el dedo, no se tengan cuidado porque pueden venir los carros calientes y ver que no tenga fugas de aceite, chequense ese tambor de acá atrás, metanle en todo su dedo para que vean como se sienten, ah cabrón, chequenlo, para que vean, si chequenlo, chequenlo todo, lo que son los tornillos de sucesión, lo que es en este caso trae un brazo de radio, suspensión mixta, vamos a checar también nuestras lineas, manguera, lo que es fuera, chequen nuestras válvulas, se fijan esta válvula, es una válvula relé, a los lados traen los moduladores, para controlar lo que es el ABS, si, de cada, vamos a decirlo, de cada dos, adelante y atrás, adrientamos otra válvula bidireccional, una válvula apartidora, una válvula de escape rápido, y atrás, adrientamos otra válvula,